Quiero invitar al escenario a mi compañero de fórmula en el año 2014. Hoy emprende un nuevo proyecto musical del cual soy seguidor. Y bueno, sin más preámbulos, al escenario el gran José Díaz Oyola, el nuevo rey de la charanga. Dijo José, vamos a cantar algo de lo suyo, póngale el sabor, póngale el sabor. Vamos a charanguear esta noche. ¿Qué dice? Pero aquí les traigo el pompo, hay narro negra que no es merengue, que este es un aire guapachoso, yo no lo dice merengue tenque. Pero aquí les traigo el pompo, hay narro negra que no es merengue, que este es un aire guapachoso, yo no lo dice merengue tenque. Y baila lo negra que no es merengue, que este es un aire guapachoso, yo no lo dice que este es un aire guapachoso, yo no lo dice que este es un aire guapachoso, yo no lo dice que este es un aire guapachoso, yo no lo dice que este es un aire guapachoso, yo no lo dice que este es un aire guapachoso, yo no lo dice que este es un aire guapachoso, yo no lo dice que este es un aire guapachoso, yo no lo dice que este es un aire guapachoso, yo no lo dice que este es un aire guapachoso, yo no lo dice que este es un aire guapachoso, yo no lo dice que este es un aire guapachoso, yo no lo dice que este es un aire guapachoso, yo no lo dice que este es un aire guapachoso, yo no lo dice que este es un aire guapachoso, yo no lo dice Mucho sabor Oye Rosita Gómez Salud a la venga de ella Oye compa, esto es lo que es la charanga Oye compa, esto es puro raspa qué? Puro raspa canilla Raspa qué? Raspa canilla Raspa la canilla pues Óyelo, te lo dice el nuevo rey de la charanga Música Pero todo comer es que tengas Dice mi negra para gozarlo Este es un aire guapachoso Que le ha gustado para bailarlo Pero todo comer es que tengas Dice mi negra para gozarlo Este es un aire guapachoso Que le ha gustado para bailarlo Música 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 Y ella le dice maracatengue Y ella le dice maracatengue Música Música Muchas gracias hermano Que sabor, que sabor, que sabor Gracias hermanito Muchas gracias, que sabor Música 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 Música